¡Ladro, ladro, ladro! ¡Ay, que ladro! ¡Que ladro, brazo! ¡Ladro, brazo! ¡Ladro, brazo! Solo bastaron 25 minutos para que se definiera la asamblea desde la llegada de los militantes del grupo y de inmediato vino la respuesta de los defensores de Leonel. Ellos están financiados, estamos apoyando al presidente Leonel Fernández, que es el presidente del PLD y es el líder único de la República Dominicana. Desde lo alto de un balcón, una vecina reclamaba tranquilidad para su madre enferma. La respuesta no se hizo esperar. Desde abajo, los militantes de la multitud le respondieron. Otros se enfrascaron en dimes y diretes. Un luchador viejísimo. Yo soy de Guadalajara, yo no voy a poner mi pasaje para apoyar a este delincuente. Este es ladrón, es un ladrón. La tapa del pomo la puso Miguel Sanz, un vecino de la zona que salió de su apartamento y fue a enfrentar a los jóvenes que piden cárcel para Leonel. Pero váyanse al PLD y déjenos tranquilos aquí, que estamos hartos de esta vagabundería. Mientras, desde la multitud, Fran y el Genao anunció los próximos pasos, que darán en contra de la impunidad. La primera transformación y el primer gran cambio que se va a hacer en este país es meter presos a Leonel Fernández y a toda esa canallada de delincuentes que están a su alrededor. La manifestación terminó con villanciscos muy peculiares. Yo quiero que se lo metan presos en la mayo, que me debe estar. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.